Y le paso la palabra a nuestro compañero y amigo Juan Manuel de Farameñán para que proceda a la presentación del próximo ponente. Muy bien, encantado. En primer lugar quiero agradecer el poder estar aquí esta noche porque no sé si junto con Antonio Martín Mesa siempre hacemos cosas a la limón. Y mira por dónde hoy te tenemos aquí, también como presidente del foro, un paso más que hemos dado en realidad durante varios años, 13, 14 años, hemos dirigido Cultura de Defensa en la Universidad de Jaén. Te trae muy buenos recuerdos. Con Antonio Martín Mesa comentábamos antes de organizar este encuentro que yo considero fundamental para poder plantear justamente un tema tan tránsito trascendente como es la inteligencia artificial y como ha dicho Ayete, realmente tiene muchas luces y sombras. Pues hablar un poco de estos mitos y luego también entrar en la regulación de estos mitos y en la sombra que pueda tener esta regulación de la mano de un justista. En este sentido, sí, yo antes de presentar a Lizardo García, viejo amigo de aquí, de esta casa, quería recordar que el ingente desarrollo de la inteligencia artificial surge ante esto y lo has dicho tú, la pregunta, ¿las máquinas podrán superar el pensamiento de los seres humanos? No tenemos la respuesta, simplemente es la pregunta. La pregunta es ¿pasará o no? Alan Turing, que sabéis que en 1950 ya planteó la relación entre las máquinas y la inteligencia, comentaba justamente, él decía, se planteaba un cambio radical de paradigma. En 1950, Alan Turing, que ya estaba vislumbrando lo que podía pasar. ¿Qué es lo que ha pasado? Realmente estamos en este momento ante la cuarta revolución industrial. La primera se generó por la máquina de vapor, la segunda por el acceso a la electricidad, la tercera mucho más reciente por la informática y la cuarta pivota sobre la inteligencia artificial y la búsqueda de soluciones por la revolución que esto está realmente generando. Y aquí hay un planteamiento doble que me parece importante destacar. En este momento nos encontramos todavía ante un fenómeno, un modelo de inteligencia artificial específica o débil, es decir, que es una soft inteligencia artificial que pues sirve, y lo decías muy bien, para generar entornos definidos o predefinidos, corrector automático de textos, movimientos sopechosos de tarjetas bancarias, filtrado de supuestos spam, en definitiva, temas que de algún modo u otro pues no sirven, son muy útiles y evidentemente son, tú decías, son al servicio nuestro y de alguna manera también representan estos servidores que tenemos. Pero la cuestión está en el otro paso. Se está trabajando ya por una inteligencia artificial general o fuerte, un HART, un modelo en donde la máquina tenga un conocimiento profundo de las causas que está haciendo y pueda valorar criterios no sólo utilitarios. Y aquí entraríamos en una zona peligrosa, que sería el tema de los aspectos éticos, en donde tú decías, bueno, pues de alguna manera es verdad, te indica lo que debes hacer o no debes hacer, empiezas sobre todo en gente joven, que se puede sentir influida por el tema. En definitiva, lo importante sería hacer un uso responsable de la inteligencia artificial, en donde voy a recoger para terminar mis palabras un artículo reciente de Antonio Garrigues Walker, que me ha parecido muy bueno, en la que se lo ha publicado, gran amigo, en la tercera justamente. Él dice, el filósofo Daniel Dennett considera esta posibilidad una leyenda urbana, lo que puede ocurrir con esto que estamos diciendo, y afirma que el peligro no está, aquí creo que puede estar la cabeza, no está en que existan máquinas más inteligentes que nosotros, sino en la cesión de nuestra autoridad a máquinas estúpidas, irresponsables, como tú muy bien apuntabas, y que es justamente lo que estamos empezando haciendo a hoy. No es fácil, termina Garrigues diciendo, ahora mismo llegar a conclusiones claras y seguras, pero merece la pena, desde luego, que abramos distintos foros, y este es el foro indicado, justamente entre otros, sobre la inteligencia y que obliguemos a pensar en profundidad. Es un ejercicio inquietante y al mismo tiempo apasionante. Aprenden de esta manera, aprenderemos, dice Garrigues, cosas nuevas y buenas. Y antes de presentar a mi colega Lizardo, termino con una frase de Blade Runner, que es un clásico. Y recordáis que el androide dice, Vi naves en llama junto a la constelación de Orión. He visto rayos gamas frente a la puerta de Tannheuser. Y todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y lanza una paloma. Porque en definitiva, ahí tenemos el reto de lo que va a ocurrir, o de lo que puede ocurrir. No creo, de todas maneras, coincido contigo, la humanidad no se va a perder por esto. Pero habrá que controlarla. Y esperemos que los juristas estén a punto para poder controlarla. Abogado en ejercicio, Lizardo García Rodulfo, lo decía Antonio Martín Mesa, viejo amigo de la casa. Abogado en ejercicio desde 1986, en los colegios de Madrid y de Granada. Doctor en Derecho por la Universidad de Jaén. Esto es importante para nosotros, que sea de la Universidad de Jaén. Pues mira, somos así. Nos gusta. Nos gusta que sea eso. Es máster de MBA, de la Escuela de Negocios de Andalucía. Administrador concursal y delegado de protección de datos. Miembro de la Junta Directiva del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Granada. ha impartido numerosas conferencias en colegios de abogados y notarios en Guatemala, en San Carlos de Guatemala, en la Universidad Positivo de Curitiba, en Brasil. Varios cursos y conferencias en la Universidad de Jaén y en el Colegio de Abogados de Granada. Tiene un libro excelente sobre la vigencia de la acción de jactancia, análisis doctrinal y jurisprudencial. Un tema que hace poco ha vuelto, justamente lo leía hace unos días en el periódico, cuando se planteaba una acción de jactancia justamente moderna, aunque es un tema que ya lo toma Alfonso X el Sabio, cosa que es curioso. Ha colaborado con numerosos artículos en la editorial Aranzadi y en CIS. Sin más, un amigo, un experto y en definitiva un reto. Lizarro García, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu subjetividad y por tu cariño. Y, bueno, yo la ventaja que tenía, yo tenía que haber sido el telonero, aunque sea ya por los años, y no dejarme para el final, pero yo pensándolo bien, digo, tiene sus ventajas, porque ya Felipe ha dicho prácticamente todo, con lo cual yo voy a ser muy breve y voy a ir pasando a diapositivas muy rápido. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer al foro de Jaén, a su presidente Alfonso, a Antonio y a Juan Manuel por la acogida, por llamarme, para estar con vosotros esta tarde y espero que podamos ver algo nuevo de lo que no haya dicho Felipe, que lo ha dicho todo. Y, claro, ya el título ya lo ha dicho él, porque yo, me habían dicho, bueno, tú hablas de las luces y sombras de la inteligencia artificial, pero dedícate al lado oscuro. Y yo me iba a dedicar al lado oscuro, pero voy a tener que decir algo del lado claro para también buscar esa asepsia, ¿no? Porque, claro, yo podía resumir la charla en una frase y en una interrogación, en una pregunta, ¿es bueno o malo un cuchillo? Ya lo decía Felipe, pues mire usted, pues depende. Pues así llevamos desde que empezó el hombre a ponerse de cuatro patas en dos. Seguimos siempre con ese dilema. ¿Para qué sirven las cosas? Las cosas las ven algunos desde un punto de vista muy positivo. Esto es fantástico. La inteligencia artificial no va a ser grande. Por ejemplo, el Nostradamus del siglo XXI, que ya lo llaman algunos, el señor Bill Gates, dice que la IA es fundamental, es algo increíble. Y no le falta razón porque es uno de los que dice que, lo decía Felipe, en la medicina va a revolucionar nuestra manera de entender ya los médicos, la atención primaria, etcétera, etcétera. El otro día escuchaba a un analista que no sabía muy bien por qué, que estaban mirando el iris del ojo en relación a un tipo de cáncer y han encontrado una serie de relaciones insospechadas que no le dan una explicación científica pero parece que hay y han empezado a investigar. Es decir, que se adivina un futuro interesante pero siempre está la doble hoja. Es decir, podemos utilizar para cortar el pan y el cuchillo pero podemos utilizarla para cargarnos a alguien. Entonces, ahí ya está el problema. También hablan los economistas. Todo el imperio económico dicen, bueno, la tecnología en aproximadamente en siete años va a generar 15,7 billones de dólares para la economía mundial. ¡Qué fantástico! ¿Quién se lo va a llevar? Habría que preguntarse esos 15 billones billones de dólares. El señor de Metaphysis, el Tom Graham, dice que en algún momento del futuro cercano perderemos nuestra capacidad para distinguir entre los hechos y la afición creada por las máquinas. Y me he permitido poner una imagen que todos ustedes conocen que es la broma que todos hemos visto del Papa Francisco aquí puesto con ese anoraz tan bonito que es muy divertida porque sabemos que es una broma. pero cuando la realidad ya parece que no va a ser lo que sabemos si es broma o en serio la cosa empieza a cambiar. El CEO de Deide dice hablando sobre estos temas es uno en uno o dos años no seremos capaces de saber qué es verdad y qué es mentira. Yo no sé si esta fotografía la han visto o algunos de ustedes esta fotografía se presentó a un concurso de fotografía el año pasado y le ganó el primer premio ganó el primer premio hasta que el autor dijo que él no lo había hecho que es obra de la inteligencia artificial y ya empezamos a ponernos un poco Felipe ha sido muy condescendiente yo les voy a poner un poco de mal cuerpo si me lo permiten porque la cosa la cosa no pinta bien como en todo está el lado bueno y el lado malo y otra noticia del mes pasado esto con lo que decía Felipe sobre el tema de la juventud que a mí me ha llamado mucho la atención el señor Alckman el CEO de OpenAI el famoso chat GPT que bueno pues se dedica ya lo van a ver ustedes le he puesto algunas cosas a decir cosas grandilocuentes y tal pues ha montado una empresa y que recoge escaneo de iris de la gente a cambio de cristomonedas creo que ha salido en todos los medios de comunicación bueno la avalancha de gente joven que hubo para poder escanear el iris el iris es un dato personal es un dato personal como el IP de nuestro ordenador como nuestra huella digital como el DNI como una fotografía etcétera etcétera nadie sabía hasta que punto ese riesgo toda la la gente joven tiene una idea de que la privacidad de los datos eso es de otro mundo eso es de otra galaxia ellos no entienden a lo que le dan aceptar y para adelante y vamos para adelante bueno pues la agencia española de protección de datos interviene una de las pocas cosas buenas que tenemos es el reglamento europeo de protección de datos porque ahora mismo no tenemos regulación todavía de inteligencia artificial nos va a faltar dos años más todavía para tener regulación pero ya la agencia española de protección de datos en base a este reglamento paraliza el tema y pone una medida cautelar diciendo oiga usted esto no se puede hacer está usted utilizando datos personales incluso de menores sin ninguna autorización requiso todo este material y usted aquí no vuelva a escanear ningún iris más y esto es una noticia de hace un mes y si hablamos de la inteligencia artificial generativa podemos hablar de la prospectiva que se puso muy de moda con el ajedrez con la famosa partida de Casparo con ese ordenador que le metieron a ese ordenador una cantidad de partidas que al final ganó Casparo en primer encuentro por los pelos pero ya la generativa es que genera cosas y nos van a poner lo decía Felipe también nos van a poner cambiar nuestra cara nos van a poner simular nuestra voz y vamos a poder ser otra persona en tiempo real y esto ya se puede hacer no le voy a contar lo de GPT ni nada de esto porque ya eso es suficientemente conocido por ustedes pero Felipe lo ha mencionado Hinton en abril del 23 un señor que es el padrino de la inteligencia artificial porque cuando empezó él empezó a ver el tema de la neurona y empezó a trabajar en un tema que habían desechado para poder implicar la inteligencia artificial con estas neuronas y dio con la tecla y a sus 75 años ha dicho esta tecnología funciona mejor que el cerebro humano y nadie tiene garantía de cómo podrá mantenerse bajo su control también para preocuparse este señor Alman de OpenAI se ha paseado por todos los círculos de poder estuvo en el Senado de Estados Unidos el 16 de mayo el año pasado y siempre está con su panfleto es necesaria la intervención de los gobiernos para que se respeten los derechos y las libertades de los ciudadanos lo mismo que ha hecho con esta empresa en España hace muy poco con el ejemplo que les ponía pero es que viene el 22 de mayo a los cuatro días a entrevistarse con el presidente del gobierno español y va a dar una charla allí en Madrid y dice que debemos tener el mismo cuidado con la inteligencia artificial que con las armas nucleares las consecuencias podrían ser catastróficas estamos jugando con esa siempre con esa doble moral ¿no? en mayo del año pasado también hubo una reunión entre el comisario europeo del mercario interior y el CEO de Google y allí pues se dicen también frases muy lapidarias hay que trabajar juntos para desplegar ya un pacto sobre la inteligencia artificial de forma voluntaria no hay ninguna regulación legal al respecto hoy día que nos pueda poder estar tranquilos que nos pueda tener algún algún parapeto que nos pueda decir cuidado con lo que nos viene encima estas son las dos caras de las monedas las luces y las sombras Felipe le ha resumido en diez mitos yo por ser la hora que se lo voy a dejar en siete vamos a poner siete siete cuestiones que a mí me llaman mucho la atención y que son los riesgos que veo más importantes sin lugar a dudas el primero de todos el que dijo un expresidente mexicano hace muchísimos años cuando le preguntaron y usted ¿cómo podía definir la moral? dice para mí moral es un árbol que da moras bueno pues más o menos nos podía servir esta idea para ver estos temas de los riesgos de los riesgos éticos y esto se puso en manifiesto ya a partir de 1967 cuando sale otra vez el dilema del tranvía a raíz de la inteligencia artificial lo conocen ustedes y si no ven aquí el dibujito que lo van a ver muy claramente es el dilema que le ponen a una persona que dice oye mira que va un tranvía y que hay cinco personas que si tira por la vía principal pues te va solo van a fallecer cinco personas pero tienen la posibilidad de darle tipo tú y se va por el otro lado y solo mata a una persona anda que interesante entonces bueno ¿y cómo arreglamos esto? pues hubo un un psicólogo que en su momento en la revista de la universidad de Yale habla sobre este tema y dice bueno y hace una encuesta ¿y tú qué decisión tomaría? pues dice que que bueno que decía bueno pues la mayoría teníamos que darle al botón para que solo sea uno entonces se preguntaba ¿y si ese uno fuese tu hijo? anda ya la cosa cambia y si además ese el tener siempre en la cabeza el haber el haber sido responsable de la muerte de una persona eso también puede ser también algo importante llegó a la conclusión que el 90% de las personas no accionarían ningún botón porque no querían llevar ninguna responsabilidad en su en su en su en su espalda en su mochila y me parece muy sensato y eso no es lógica cibernética y esto me recuerda como no he hablado de una película yo tengo dos favoritas en esta una de ellas solamente se la voy a mencionar que es 2001 Odisea en el espacio con mi querido Hal este ordenador que lee los labios y que nos machaca a todos saben que era la película la iba a financiar IBM que al final se echa para atrás entonces dice bueno pues en vez de poner IBM vamos a poner una letra antes H-A-L Hal y así le llamaron al ordenador bueno pues aquí están las leyes de Asimov que a mí me suena que esto era ciencia ficción pues cada vez me parece que resulta que son más fundamentales no voy a entrar en ellas dado el tiempo en el que es y bueno y para explicar la inteligencia artificial yo le pongo ese dibujito ya Felipe se lo ha explicado más o menos bueno bueno aquí entramos una serie de datos entramos en una caja negra oscura no sabemos que pasa ahí no sabemos que pasa ahí y se da un resultado y ese es el problema que en la caja negra no sabemos nosotros sabemos los datos que le estamos metiendo la inteligencia artificial generativa pero ahí dentro se produce algo que da un efecto un resultado que desconocemos entonces claro lo primero que se está pensando es decir esto es patético vamos a prohibir esto de la caja negra hay que tener hay que saber que hace el algoritmo ahí dentro que se cueza ahí dentro ¿para qué? pues por un elemento fundamental y esto en el derecho es sensato necesitamos transparencia y eso es lo que tenemos que tener claro con la inteligencia artificial la inteligencia artificial debe ser transparente porque en el momento en que haya gato encerrado vamos a hablar de que esto es un fenómeno de magia y no se requiere y esto lo dice ya el reglamento de inteligencia artificial que está a punto de aprobarlo la comisión europea y salir publicado en el diario oficial de la unión europea yo creo que para la semana que viene o la siguiente porque ya se acaba la legislatura y tenemos elecciones y creo que lo van a dejar como digamos el botón final de la legislatura porque de verdad un reglamento que va a marcar una época lo mismo que marcó en 2016 el reglamento europeo de protección de datos que ha sido una bendición se ha copiado en todo el mundo desde California hasta India se ha se ha acogido ese reglamento de un reglamento que es lo único que tenemos ahora mismo en vigor para protegernos de este chaparrón llamado inteligencia artificial bueno pues aquí está regulado ese en el artículo 71 del reglamento de protección de datos esa transparencia diciendo oiga mire usted si usted va a utilizar mis datos usted tiene que decir para qué me va a utilizar mis datos y yo quiero saber para qué transparencia y ese elemento es el segundo mito o la segunda sombra tenemos y necesitamos transparencia la falta de privacidad esto ya viene de antiguo esto ya viene de antiguo le he traído una sentencia no se la voy a leer no se preocupen de la sala segunda del tribunal supremo pero que me llamó la atención muchísimo el famoso sistema SITEL de intervención de las comunicaciones pues aquí al tribunal supremo se le fue un poco se le fue un poco la lengua y nos dijo cómo funcionaba resulta que este 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 smartphone ahora mismo aunque esté sin funcionar y esté cerrado y esté en silencio me puede estar grabando si tengo una autorización judicial esto no es necesario que empiece a llamar para grabar y ahí lo dice la sentencia y claro un letrado avispado dijo mire usted esto estas conversaciones no son una prueba legítima habla de el árbol con la fruta prohibida y el tribunal supremo le dije no aquí el ruido de fondo también vale y claro y se aceptó pues desde ahí viene esa falta de privacidad pero la falta de privacidad viene desde que abrimos y vemos las noticias ya aquí que decimos tenemos que aceptar para no pagar pues aceptamos y luego te viene pues tú todos los anuncios que es decir nos dicen lo que nos interesa oír a nosotros ver a nosotros escuchar a nosotros es algo que claro nos están haciendo a nuestra imagen y semejanza según vemos así nos dan según opinamos así nos dan información es decir y así estamos que vamos a poner una reclamación porque se nos ha perdido una una maleta y que nos contesta una inteligencia artificial y como decía Felipe vamos a pedir un préstamo y quien da no tal préstamo ya es una inteligencia artificial aquí ya olvídense de el pilator se acabó se acabó el tema eso es así y bueno y que le hablo de la escasa seguridad y no me estoy no me voy a referir a datos actuales me voy a ir a 2019 la la todos los sistemas que tenemos en nuestro smartphone los sistemas operativos las app que tenemos la mayoría de ellas sin autorización nuestra nos están recabando datos lo que decía Felipe es muy curioso lo de el internet de las cosas va a ser increíble hay un reglamento europeo sobre este tema todavía no entra en vigor que se van a poder los proveedores poder facilitar esos datos a toda la red claro y van a saber no solo si falta yogur que ese es un problema pero pueden saber si estamos en casa o no pueden saber cuáles son nuestros hábitos alimenticios que bebida tomamos etcétera etcétera pero no solo en el frigorífico se puede entrar en multitud de cosas voy ahora a encender la luz de esta manera el internet de las cosas va a ser revolucionario ahora hay que prepararse si van a comprar algún frigorífico algún electrodoméstico por favor no quiero ninguna conexión a internet olvídense de ese tema bueno pues aquí se hablaba de que toda esa serie de aplicaciones preinstaladas sin nuestra autorización nos están robando la cartera porque este es el petróleo del siglo XXI los datos el que tiene datos tiene el poder y esa es la cuestión y aquí hablo como quinto elemento el dominio de las grandes empresas claro aquí se está hablando de que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en España y en el resto de Europa tiene que marcar una serie de elementos para ver que el mundo digital y el mercado digital sea también competitivo y claro y quien maneja todos estos datos quien tiene todas estas megadatos en la nube es que se creen que no los van a utilizar para ellos mismos es decir aquí y los asistentes de BOM que si la Alesa que si el SIDI que si tal nos conocen mejor que nadie pero si nosotros le preguntamos oye y donde se vende que zapato me recomienda para para hacer un poco de footy y claro el problema es que esa determinada inteligencia artificial tenga algún convenio escrito o no porque con el algoritmo se pueden hacer y que nos vaya y nos dirija a un determinado lugar para comprar y nosotros vamos y lo compramos y ya saben ustedes como es el mercado digital sobre todo la gente joven son impulsivos están esto y esto me interesa bueno pues hay que tener acceso a esa información para controlar estos datos sabemos intentar saber que esto es neutral y esto es muy difícil porque estamos hablando del poderoso caballero como siempre no hay nada nuevo bajo el sol sexto me queda uno nada más impacto laboral y mayor desigualdad esto si es un tema que de verdad rasga las vestiduras si decíamos que no que esta revolución industrial es distinta lo decía Felipe si claro porque aquella revolución industrial de la máquina de vapor lo que hizo es que todos los trabajadores menos cualificados pues prácticamente los quitaron del medio aquí aquí no va a ser así tanto aquí si se ponen a pensar yo les preguntaría en su trabajo diario cuántas actividades tienen que son repetitivas que son maquinales que son realizarlas como el que realiza una cuestión prácticamente poniendo el automático bueno eso nos va a afectar ahí van a entrar y va a entrar hay estudios ya no les quiero cansar mucho se habla de que puede incrementar las desigualdades entre los países es evidente no es lo mismo la inteligencia artificial con perdón para el Congo belga que para lo que puede ser suponer para Estados Unidos evidentemente ahí o no va a ser el impacto en la agricultura y en la ganadería que puede ser en otra serie de ámbitos por ejemplo el periodístico uy 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 nos vamos a quedar sin periodistas nos vamos a quedar sin periodistas aquí van a sacar ya todas las noticias digamos por el chat GPT etcétera 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 bueno y lo más curioso de todo esto es que están llegando toda esta serie de autores ahora les voy a explicar el último que a mí me parece muy bonito están diciendo oiga vamos a ver estamos utilizando es como si cogemos el libro de Felipe y se lo metemos por el input a una caja negra y le metemos la información y digo oiga mire usted y mis derechos de autor bueno ya ha habido algunos autores que han dicho está usted entrenando inteligencia artificial con mi obra reclamación va a ser difícil que eso se gane porque en realidad hay que ver hay que ver en la prueba si eso va a ser así o no pero bueno se va a intentar y la séptima los derechos de autor fíjese que cuadro más bonito les pongo aquí estos señores es de dominio público eso lo ha hecho una inteligencia artificial donde se ha gastado IBM un pastón donde se ha gastado ING han cogido todos los cuadros de Rembrandt y han hecho el nuevo Rembrandt claro y nos tenemos un problema porque ahora mismo lo que les voy a decir es un poco curioso pero resulta que ahora está utilizando el chap GPT para sacar y decir oye mira hazme un libro sobre esto pim pam pum pum le das la trama pam pam te saca el libro y tú vas directamente Lizardo García este es el autor y lo registro eso se da se ha hecho eso se ha hecho ¿por qué? pues porque resulta que si esto vamos y decimos mire usted esto lo ha lo ha realizado el programa tal de inteligencia artificial pues no se puede registrar porque no hay autor sin obra ni obra sin autor necesitamos seres humanos que bonito necesitamos seres humanos si no hay un ser humano que haya realizado un cuadro una música una patente no se puede registrar y este aquí el problema y ahora ¿qué pasa entonces con todos los inventos o con todas las patentes que haga una inteligencia artificial? ah ahora mismo de dominio público ¿y quién va a invertir en inteligencia artificial entonces? señores dentro muy poco o le dan personalidad jurídica a los robots o protegen los derechos de autor de inteligencia artificial porque la pasta es la pasta y eso es sagrado y esto no va a ser una cuestión de dominio público dominio público no aquí el que quiere paga y bueno y toda la normativa que hay aquí se la pongo un poco no he querido no voy a entrar en el reglamento europeo de inteligencia artificial va a ser muy interesante no me quiero explayar ya mucho más todo esto son los reglamentos europeos sobre datos protección de datos no personales gobernanza europea de datos normas armonizadoras para un acceso justo a los datos y su utilización y el reglamento que todavía no se ha publicado porque está ahora mismo en fase de corrección gramatical en todos los idiomas de la unión europea y bueno ahí les ponía un poco el recorrido del reglamento que no lo voy a martirizar pero fíjense en una cosa y esta si se la voy a poner ¿cómo será el tema que las tres cuartas partes del reglamento europeo de inteligencia artificial regula justamente la inteligencia artificial de alto riesgo ahí es donde se centra todo las prohibidas pues sí hay algunas y las excepciones para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya les adelanto que los juegos olímpicos de París se va a utilizar por el gobierno francés y no solo en China nos van a saber desde que nos bajamos del avión hasta que nos volvemos a ir nos pueden retratar ojo que también en la democracia también tenemos esas cuestiones raras de que por la cuestión pública el riesgo de atentado en fin todo sea por lo que es pero el alto riesgo por eso ahora cuando detienen a alguien lo primero que hace es pedirle en el marfón aquí está todo dónde ha estado dónde ha comido con quién ha dormido cómo ha dormido no vamos a entrar en más detalles y bueno y al final pues vienen los riesgos limitados y los riesgos mínimos es decir que bueno esto es un poco lo que nos viene no hay que temer las cosas porque siempre cuando comienza algo nuevo siempre uno tiene como ese cosquilleo en el estómago y dice madre mía no hay que tener miedo si esto ha pasado siempre es decir el ser humano juega con las luces y con las sombras y aquí les ponía una serie de conclusiones pero bueno yo lo que sí suelo decir sobre esto que es curioso que la mayoría de todos los el cuerpo ético de todas las multinacionales casi todos han salido todos por piernas yo creo que en la inteligencia artificial hace mucha falta ética hace mucha falta filosofía hace mucha falta el ser humano que piense hasta dónde queremos llegar con esto hasta dónde queremos llegar cuál es el límite que le ponemos a esto y sobre todo cuánto debe influir el ser humano y el aprendizaje tiene que ser todo porque tiene que ser la transparencia lo que sea lo más importante ¿no? y cómo vamos a solventar los problemas de la cantidad de parados que vamos a tener ya están diciendo algunos muy fácil cotización de las máquinas a la seguridad social y punto y se acabó y aquí que todo el mundo colabore y los derechos de autor bueno ahora hay una en España con el tema de las películas y estos señores que se dedican al doblaje porque ya se va a poder realizar el doblaje en castellano y en cualquier idioma si el actor principal autoriza que se use su voz y con el mismo tono de voz de Clint Eastwood lo vamos a escuchar en castellano perfectísimamente y nos hemos quitado de en medio a todos los señores que se utilizan al doblaje pero en fin esto pasa como todo yo les traigo para finalizar una frase fantástica de Bruce Lee y con esto quiero terminar no te establezcas en una forma rígida adáptala y construye la propia sé como el agua vacía tu mente de prejuicios sé arroyo moldeable como el agua fluye con la naturaleza aquí creo que es lo mejor y espero que no se hayan dormido mucho conmigo así que muchas gracias aplausos